Pues genial, he estado grabando sin el juego, soy un crack, soy un crack Bueno y estos tilos Tengo el Gary No, Willy si te lo has quitado No, no, esto el Gary lo han quitado Me jode bastante hacer partidas chulas y no grabarlas, o grabarlas mal Bueno, básicamente habíamos encontrado ese Gary, estamos luchando contra ellos No sé cuántas kills me he hecho Y Willy ha tirado un bombardeo para quitárselo y por lo visto se lo he quitado Joder, macho Voy a hacer un tunercillo de humo Bueno, seguimos para adelante Veo su place cayendo, a ver si alguien puede ir a quitarlo Uff Buah, me disparan mucho Dios Me han cocido la virgen Estoy vivo pero me han cocido, eh Escucho algo con motor por aquí Escucho algo con motor, eh Tío, qué manía, macho, con dejar los puntos descubiertos Va Como has perdido a Lopi Super, super construido, ¿sabes? Voy a ver si puedo quitar el Gary Pero aquí han puesto de todo Tengo el Gary De flag pit Me cargó uno aquí Hay un Gary aquí delante Por 289 Gary montado Eh, Gary descubierto, perdón Dos más muertos Tres fuera Cubridme rápido Quitando el Gary Quitando el Gary Cubridme, porfa Garry fuera Camión, 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 camión ¿Dónde? Muerto uno, muerto uno Hemos matado un camión de suministro Vale, vamos Voy hacia flag Lo voy a poner al Kenji No, sigue ahí, sigue ahí Ah, sí, es que los veo, los veo Ahí más, ahí más Detrás del montículo de vainas hay uno El otro viene por mi ping A ver si le tiro una granada Y se la come Vale, hay otro en mi marca de infantería Marca G Es una unidad, eh Hola, tú Sí, sí, sí Cuidado Vale, ¿a cuánto ha hecho? Pues no lo sé Está donde antes, donde toda esa gente Oh, 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 oh Al lado de Lopis, chicos Creo que me han visto ya, eh Suben Vale, lo han matado Estaba en el camión Intentan recuperar el camión, eh ¿Tenemos anti-tanque? Sí He pegado al camión De suministro Vale Fallaste, fallaste, tío Esto con granadas no se peta? Buena, buena, buena Cuidado Nos disparan Nos disparan por 3.59 3.59 Cuidado por la izquierda Que antes había ahí Una unidad entera Ya, acabo de escuchar Los tiros muy cerca Está en la casa Está en la casa Marcao de infantería En las arboledas, eh Pasado el foco en arboledas Sí Ah, hay gente Hay gente en el foco todavía Uno en foco fuera Hay otro, hay otro Tiro granada Tiro granada Ha ido, caído, caído, caído Granada, granada, Kenji Cuidado Que no, que ya no hay ninguno Ya, pero ya le he tirado Vale, vale Disparan desde la casa Venga, chat, tío Venga, tío Y me muero La posición, poco a poco Vale, detrás muerto Detrás muerto Tengo otro, eh Tengo otro más Sí, sí, está debajo de ti Hay alguien en la casa Nuestro, ¿no? Sí, sí, sí Estoy yo, estoy yo Pero aquí no está Pero está por detrás Está por el bosque Vale, artillería Déjalo a ese pavo ¿Están tirando piñas? No, no Humo, humo, humo Avanzo por la derecha Pues... Por la derecha puedes Buena Voy a intentar entrarle No se ha visto Tiene que haber por ahí algo, eh Porque vienen que es por la derecha Sí, 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 sí Las he visto peñas No he visto lo que tienen Pero voy a quitarlo Vale, os puedo fuera Hay gente, eh Si puedes cambiar A lo mejor el OPI Bueno, no, claro No puedo, no puedo No puedo, no puedo A la izquierda de... A la izquierda de la izquierda Llego por detrás suya Eh, pinear Pinear que tenga yo Ese pine está mal puesto Con el foco hay algo, eh Uno muerto Cuidado, aquí en mi pin Algo en foco, algo en foco Ah, pues no Hostia, pues... Qué raro A ver, yo estoy... H, estoy más ahora Veo OPI O Garry He matado a uno Tengo gente aquí Hay... Hay supplies Quitadlos, quitadlos Quitad supplies MG Todo lo que hemos hecho Pa' na' ¿Por qué? Porque estamos perdiendo Victory Dime Veo gente Uno fuera Joder, el culo fino Lo escucho Oh, ricoche Tanque, tanque, tanque Va Sí Infantería Vale, muerto esa infantería Gente en mi punto de infantería A ver Ah, qué rabia Que os... Sigue la gente aquí, eh En artillería Ya, tío Acabo de cargarme aún No sé dónde tiene el OPI No sé dónde se lo vemos Qué raro Uh, qué de hostias hay por aquí Sí, sí, sí Falta más gente Pero falta más gente Creo que había otra Hostias, hostias Que lo que yo quiero hacer Si no tenemos gente atacando vizzer Y no sirve de nada ¿Podéis pinkear de nuevo la casa? Uno fuera Hay aquí Gary Hay Gary Hay Gary Vale En flag gente En flag gente Va a tomar la casa Que tenemos al lado del OPI Pasad de flag Venimos para acá Nah, tío ¿En serio? No jodas, tío ¿En serio? Joder Hombre, que ataque en la base Cuando queda en punto Pero... Cúbreme lo que pueda Mada Cosa para quitar esto Me tiran granada Apulto su presión Lo quito en 3 2 Lo tengo muy cerca Vale, vale No, no, no Lo tengo a 2 ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Fuera Nooo Hay gente aquí Homare No, ya no Si me estoy llevando tiros aquí Si Sí Sí Tía Javicho Te la has llevado bien puesta Hostia, madre mía He escuchado que la coge con el pecho Recogerme el cerebro Que estás por ahí Partido Ah, que cabrones, tío Bueno, a ver Esto es un GG para ellos No No No